Dos atletas recreativos fallecieron de infartos al miocardio este domingo en el medio maratón de la Ciudad de México, uno de los más importantes del país que se corrió con unos 25.000 competidores. Dos atletas recreativos fallecieron de infartos al miocardio este domingo en el medio maratón de la Ciudad de México. David Villavivencio, de 62 años que corrió sin registrarse y murió en la Cruz Roja, también como consecuencia de un ataque al corazón. El medio maratón de la Ciudad de México se corrió hoy por varias de las principales avenidas de la capital y fue dominado por los corredores africanos. Yulius Koskei se impuso en la rama masculina con 1 hora 5 minutos 36 segundos en un cierre espectacular, seguido de sus compatriotas Emanuel Chamer, con el mismo registro, y Simon Nioroge, 1h7 y 28. En el concurso de mujeres ganó la keniana Grace Enzanga con 1h3 y 49 delante de la etíope Firegeneta Yaliut, 1h4 y 13, y la keniana Skola Kiptu, 1h5 y 18. Las carreras populares de larga distancia han tomado un gran auge en los últimos años en México, y aunque la mayoría de los competidores se preparan y recorren la ruta de acuerdo, con sus tiempos de entrenamientos hay una parte de recreativos que corren incluso el maratón sin la preparación adecuada, aunque no se sabe si son los casos de los fallecidos. El próximo mes la capital organizará el maratón de la Ciudad de México en el que los organizadores esperan reunir a 42.195 participantes y pondrán un límite de 9 horas para terminar. Esto indica que muchos podrían tomar la salida mal preparados, aunque algunos recorrerán los 42 kilómetros 195 metros en caminatas. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota. Medio maratón Ciudad de México mueren dos personas.